¿Qué? ¿Unboxing? Pero yo quiero jugar, acaba de llegar el juego Bienvenidos señores a un nuevo unboxing de MásGamer, les saluda GeoLius Y el día de hoy tenemos, para mí, el RPG más esperado de este año El RPG japonés más esperado de este año y es exclusivo de Wii U Y tenemos la edición coleccionista de Xenoblade Chronicles Exclusivo para Wii U Bueno señores, esta edición ha sido muy esperada y de por sí el juego ha sido muy esperado Porque el juego se anunció hace casi dos años y medio, si no fueron tres años Es más, anécdota personal, yo me compré la consola Wii U hace dos años por este juego y recién ha llegado Así que procederemos a hacer el unboxing que, pueden que la caja es chiquita Pero yo creo que el contenido que está dentro vale la pena Solo decir rápidamente que Xenoblade se hizo muy conocido en Wii Por ser uno de los RPGs, los mejores RPGs de esa generación Estuvieron en Wii, Pandora Tower y Xenoblade Y también The Last History Pero Xenoblade, Xenoblade ahí en la punta arriba Porque no solo era un juego largo Era un juego que tenía en Wii un semi mundo abierto En muchas partes era un mundo abierto muy amplio Y sobre todo tenía una gran, gran historia Y esto ya es característico de Xenoblade Podemos hablar de Xenoblade, podemos hablar de Xenoblade en general Pero es algo que es particular de la saga Y si buscas un gran RPG japonés Yo estoy seguro que lo vas a encontrar en Xenoblade Ahora sí, vamos a proceder a hacer el unboxing Primero, como siempre, inspeccionar la caja Como ven la caja no es enorme, no es muy grande Pero sí tiene un detalle aquí en la carátula Que toda la parte aquí del robot es en alto relieve Tenemos acá el logo del juego Wii U, el lobito de Nintendo Ahí queda bonito A un lado tenemos el logo del juego Que espero que este sticker salga con facilidad Y pueda salir para no atratarlo Atrás tenemos el detalle, toda la caja Está en inglés, por si acaso Simplemente tenemos imágenes de juego No sé por qué me hace acordar esta caja Las cajas de los juegos de Play 2 Que tenían siempre muchas imágenes A mí me recuerda la de Super Nintendo También, ah, las de Super Nintendo Son más que las de Play 2, sí Porque son rectangulares Ahí está, bravo Y qué más, acá no tenemos ningún logo Tenemos, sí, continúa la carátula Y me falta Y bueno, acá arriba simplemente dice Lo que incluye la edición coleccionista Y abajo tenemos los anuncios de seguridad de Nintendo Y antes de abrirlo vamos a decir rápidamente Lo que contiene es el juego Un libro de arte de 100 páginas El soundtrack en digital Pero esto no es un soundtrack en un código No, viene en un USB Y un juego de cartas De diseño de Xenoblade Ahora sí, vamos a proceder A abrirlo No, ya no voy a decir lo mismo Que dije en el último unboxing ¿Qué dijo? No Este, a ver con cariño Ya lo dobló un poquito ¿Qué quieren? Los chicos o los grandes? Ahora tiene que ser al revés Pero es lo grande Oh, no sale Ya, tiene que salir todo Ahí está Ahí está Está pesadito Está pesadito Libro de arte El juego Y acá están las ¿Cómo se llaman? Estos no son cartas Son Postcards Son como cartas postales Así Tenemos ahí El juego Y una de las cosas Wow Es este ¿USB? Es un USB Pero tiene O sea, es como Tiene acabado de metal De acero Es raro ¿Como se paga? Sí Este Bueno, acá tiene su cosita Lo vamos a ver más al detalle ahí ¿Ok? Nice Y vamos a proceder a revisar lo que viene Bueno y ahora vamos a proceder a aperturar cada una de las cosas Empezamos con el juego No abre Quiero jugar Ya A ver, lo abrimos Está de cabeza Está de cabeza el disco Ha venido movido del viaje Vemos aquí No hay nada Tiene contra carátula Dios mío Qué bonito Ahí está Tiene contra carátula No estoy seguro Si es el primer juego Con contra carátula De Wii U ¿Cuál? Dime uno Yo no tengo ni un solo juego Con contra carátula Ni Smash Ni Mario Kart 8 Ni un solo juego Que tengo Tiene contra carátula ¿Sólo en la coleccionista? Claro Bueno, es la edición coleccionista No, yo creo que es la edición estándar ¿No cree? Bueno, a ver Yo creo que sí También la edición estándar va a tener Ah, otra cosa Bueno, y acá está el manual Que como siempre no tiene nada Entonces, seguimos Vamos a abrir esta Esto hay que abrirlo con cuidado Viene con su certificado de autenticidad Y es No es holográfico Pero acá Tiene encima una mica Esto de Xenoblade brilla Es como si tuviera un marco Es como un marco Para una fotografía Algo así es Y podemos ver acá El diseño de protagonista De fondo se ve Un bicho enorme Qué descriptivo que soy Y seguimos El USB ya lo vimos en realidad Después lo vamos a ver al detalle Un poquito más cerca Y el libro de arte 100 páginas No sé ¿Por qué lo siento? Sumamente grueso Este Es que en verdad Es Qué bonito está De verdad Vamos a verlo así Más o menos La contracaratura Tiene un acabado brillante Eso me gusta Es un buen detalle No todos los libros de arte Tienen este acabado Normalmente es el papel normal Acá vemos Dice Que el Lojenhint Es Elma Me imagino que es un personaje En el juego Me imagino que ahí es Elma Xenoblade Chronicles Y seguimos La ciudad Acá están los personajes Este Bueno Como vemos Es un libro de arte En condiciones Son un par de días Por no decir Antes de ayer Hicimos el unboxing De la edición Colectivista de Starcraft Y Del libro de arte Arte No tenía mucho arte Tenía más conceptos Y personajes En cambio Podemos ver Que acá podemos ver Los diseños De los escenarios Los conceptos de arte De las cosas Normalmente Los libros de arte Siempre tienen esto Acá vemos El detalle Los personajes Enemigos Y otras cosas Ahorita vamos a hacerle Algunas tomas cercanas Para que puedan verlo Más al detalle Y eso ha sido todo señores Por el unboxing de hoy Espero que haya sido De su agrado Y como saben Totalmente recomendado El juego Xenoverlay Chronicle X La próxima semana Seguramente ya tenemos El análisis En Másgamer.com No se olviden Que la mayoría De un unboxing podcast Los grabamos aquí En Másgamer Store Si están buscando Algún juego Si necesitan algo Pueden visitar Store.másgamer.com Y pueden ver Ahí todo el catálogo De los juegos Con sus precios Cualquier cosa Pueden mandarnos También un mensaje Privado Al fanpage De la tienda Y con gusto Los van a atender Se despide Geoslius Eso es todo Nos vemos Hasta un próximo unboxing Chao Chao Ya ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo unboxing Másgamer Les saludo A Geoslius Y el día de hoy Tenemos un juego De Wii U Es un juego Que va a salir Muy pronto Bueno, ya salió Por eso lo tenemos aquí Me trabé No sé Por qué empecé Muy pronto No, mañana Aguanta Pero esto sale Pero esto sale mañana Entonces es hoy ¿Qué otro RPG salió este año? Japones 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 ¿No sale en Play 1? ¿Play 1? Por eso Llego a Nintendo Pues con Con Xenoblade El RPG más esperado El RPG más esperado De este año Eso lo puedo decir Exclusividad Uno no es el más esperado Es mi RPG más esperado Y se van a la mierda